hola amigos en este vídeo les guiaré a resolver la misión recoge tres rocas ancestrales y entrégaselas a mooning para conseguir la primera roca debemos ir al punto que marcó con una estrella en el mapa aquí conseguimos la primera roca ancestral para conseguir la segunda roca debemos ir a este punto del mapa aquí conseguimos la segunda roca ancestral para conseguir la tercera roca debemos ir a este punto del mapa previamente debemos eliminar a este grupo de monstruos y aquí conseguimos la tercera roca ancestral vamos hasta el punto indicado en el mapa aquí nos encontramos con mooning y le entregamos las rocas ancestrales con esto hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya sido útil si les gustó regalenme un me gusta y si no lo han hecho aún suscríbanse a mi canal y activen la campanita hasta la próxima